Diario de México Exigen retirar a los animales de los circos Integrantes de diversas organizaciones pro-animales realizaron ayer un mitin frente a la Asamblea Legislativa del DF para exigir que se prohíba el uso de animales en espectáculos de circo En su oportunidad, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa, Jesús Sesma Suárez aseguró a los inconformes que en menos de 14 días habrá resultados en esta materia Yo les reitero mi compromiso, en dos semanas estamos sesionando con Administración Pública Local y la Comisión donde he presido el tema de los circos y espero que en este periodo de sesiones se suba al pleno para la votación eso ya no depende de mí, no depende ni del diputado Piña ni de un servidor Muchísimas gracias por estar aquí El líder de la bancada ecologista llamó a los inconformes a no retroceder hasta conseguir que los legisladores del DF prohíban esta exhibición e informó que se reunió con los dueños de los circos para buscar alternativas que mitiguen el impacto económico que aseguran van a tener con la entrada en vigor de esta medida Diario de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!